¡Vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, el diputado nacional, Carlos Castañeto! Gracias por estar aquí. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por venir a nuestro programa para charlar en días convulsionados, por cierto. Sí, días movidos. Está movido el asunto. Sí, está movido. No puedo dejar de preguntarle por lo último que tuvo que ver con lo que pasó hoy en el Senado de la Nación, más allá de la falta de quórum, el intento por avanzar para que se pueda aprobar el pedido que hizo Bonadio para llenar los domicilios de la expresidenta. ¿Cuál es la lectura que se hace desde el Frente para la Victoria sobre esto? Bueno, primero que la expresidenta o la actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner, siempre estuvo a disposición de derecho y cada vez que fue convocada a Comodoro Pi se presentó. Cuando nosotros como oposición, el quórum siempre lo tiene que buscar el oficialismo. Por eso era la cara de preocupación de la Presidenta de la Cámara, que dijo que había seis senadores caminando alrededor y extendió el plazo porque le dio la palabra a dos senadores sin bajar la sesión. Porque ella cuando pasó el tiempo reglamentario y se pidió que se tiene que tratar en minoría, sin quórum, y ella en ningún momento habló de falta de quórum, sino que mantuvo la expectativa de poder conseguir el quórum, por eso miraba el celular y hablaba con algún colaborador. No pudo conseguir el quórum, bien como dijeron ustedes en el principio del programa o quizás por otros motivos que a veces surgen en las distintas cámaras. Diputado, digamos, si la expresidenta actual senadora siempre ha estado a derecho y no tiene ninguna cuestión que ella crea que deba ocultar, ¿por qué no ponerse a derecho de manera completa, digamos? Está la cuestión de los foros de por medio, está la cuestión de los allanamientos, que podría, digamos, ella solicitar que ese acceso se pueda realizar. Yo creo que Cristina está a disposición y, por supuesto, el Senado tiene que votar el allanamiento en este caso y si piden la quita de fueros también a través de un pedido del juez, lo tiene que votar el Senado. No puede por mutuo propio sacarse los fueros. Es algo que cuando uno jura tiene esa potestad. No es que en un momento hubo un proyecto de masa que dijo que él iba a renunciar. No, en la campaña. En la campaña. En la campaña. Dijo que si entraba iba a renunciar a los fueros y eso no es verdad, no se pueden renunciar a los fueros. A lo largo de estas semanas, bueno, hemos visto distintas reacciones dentro de lo que es hoy la oposición de Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria y buena parte del peronismo, respecto de la investigación que está avanzando en Comodoro Pi, y bueno, por la causa de los cuadernos. Quería saber cuál es su postura y su visión de este tema judicial. A mí me llama la atención de cómo se inicia la causa. Primero, con una fotocopia de un cuaderno, que no es nada menos que un relato. Después estaban los originales, los originales se quemaron. Por otra parte, este relato también, que se lo entregó una persona y a esa persona se lo entregó un periodista. El periodista lo analizó durante cuatro meses y lo presentó. Yo creo que también se están cambiando muchas cosas de los procedimientos judiciales que no están acorde a derecho. Y considero también que muchos, la figura del arrepentido, no le quita la pena al arrepentido. Lo tienen que demostrar a través del tiempo, de lo que dice es verdad. Considero, en mi parte, que es una gran parte mediática. Y la exposición, digo también, de algunos empresarios arrepentidos que aportaron fondos para las campañas. Campañas que, tanto 2013 como 2015, la actual senadora no participó. Ahora, algunos de los funcionarios hablaron de aportes para la campaña, perdón, de los empresarios hablaron de aportes para la campaña, pero muchos otros hablaron de COIMAS directamente. Nosotros pagamos esto. Hoy Benito Rollo hizo lo propio, Aldo Rollo, perdón, hizo lo propio, con ese 5% que teóricamente le aportó a Jaime para los subsidios de los transportes, empresas en las que ellos, como empresarios, tienen incidencia y trabajan todavía. Digo, ¿por qué todos los empresarios se pondrían de acuerdo para contar algo si efectivamente no ocurrió así? ¿Pero por qué no lo contaron antes? Pregunto yo. Bueno, eso seguramente se lo habrá preguntado el juez. Alguna respuesta le habrán dado. Sí, pero también digo por qué, digo, a ver, cuando uno habla de COIMAS tiene que mostrarlas, porque todo dice, presuntamente habría, yo escuchaba con el mayor respeto el reportaje anterior, se vería, podría, que en Brasil, que en Ecuador, que en tal lugar. Hay que llevar pruebas fehacientes, aparte hay que demostrar en los registros contables de cada una de las empresas de dónde salió esa plata, porque tiene que estar registrada. La plata que salió de algún momento, si no, la empresa trabaja absolutamente en negro. Algo le habrán dado al juez para que les otorgue la posibilidad de ser arrepentidos, suponemos. Y porque es una nueva figura que todos la toman para que el juez pueda dictaminar o no si acepta la figura o no. Fíjate que, perdón, fíjese si en algunos casos por qué los toma y por otros casos no, porque todos los funcionarios o los contratados, porque hay muchas personas que son contratadas desde el Ministerio de Planificación, siguen privados de la libertad y cuando los funcionarios, como en el caso de Calcaterra, que se presentó espontáneamente, pseudoespontáneamente también, por eso digo, pseudo digo yo, porque todos estamos en un mar de dudas, enseguida sale y tuvo dos declaraciones, una como arrepentido y otra habla como una extorsión. Entonces digo, ¿cómo está actuando? ¿Y por qué también va en manos de un juez y no fue por sorteo? Digo, hay cosas irregulares. Hoy en el Congreso estuvimos tratando el Código Procesal Penal. Y yo creo que la Argentina tiene que evolucionar mucho para tratar algunos códigos. Primero, con una participación muy grande de la ciudadanía, porque el nuevo Código Procesal Penal, que se va a votar en los próximos días, que ya tiene mayoría y tiene media sanción. Yo digo que mañana vine al canal y me encontré en la puerta del canal tal cosa y denuncio y ustedes no se enteran hasta que el juez dictamine, porque no puedo mirar la causa, ustedes no pueden mirar la causa, hasta que el juez ahora va a poder preguntar, no va a hacer todo el procedimiento fiscal. En consecuencia, uno lo denuncia y hasta que no hacen una rueda de prensa a través del juez, uno no puede mirar la causa. Y quiero aclarar dos puntitos más. Primero, nosotros como diputados presentamos un proyecto de ley pidiendo que se audite toda la obra pública del 2003 hasta el 2015. Y segundo, la conformación de la bicameral del Ministerio Público Fiscal, porque todas las declaraciones a los arrepentidos tienen que ir a la bicameral. Y hoy el oficialismo no lo está creando y lo estamos pidiendo ya hace más de ocho meses. No quiero dejar pasar esto. Hablamos de los arrepentidos y hablamos de los empresarios. ¿Y Huberti? Porque Huberti fue funcionario y fue funcionario en el Ministerio de Planificación. Cada uno es dueño de sus palabras. Huberti también hace declaraciones, qué fue, qué llevó, qué trajo, qué me dijo. No sé qué hay detrás de todo esto. Realmente a mí me preocupa en un momento tan difícil de la Argentina, en un momento donde, como bien decía, en la economía está pasando un momento difícil, ni hablar la población con la inflación, con los tarifazos, con los despidos que este mes fue el máximo despido en estos dos años y medio de gobierno, surja esto. Ojalá que sirva para esclarecer, pero creo que esto va a ser una gran bomba de humo porque también hay que pensar que muchos de los empresarios que están declarando, si no declaran en la Argentina, tendrían que estar declarando en Brasil en los próximos días. Entonces es raro también, ¿no? Quizás declaran acá y dan la concesión de que no vayan a declarar. Hay tantos comentarios. Mirá, a mí otro comentario, fíjense todo lo que se dice, ¿no? Que es una vendetta contra el padre de Macri porque siempre los ningunió y era de Sicilia y estos empresarios son de la alta alcurnia. Por eso digo, son tantos los rumores. Discúlpeme, pero la verdad que a uno le cuesta pensar que puede haber un armado tan grande alrededor de una cuestión tan grave. A mí también me cuesta pensar un gobierno que agarró con 14 monedas y le dieron 150 mil millones de dólares y hoy un gobierno que agarró con el 6% solamente de falta de pago de la deuda externa y nos endeudamos a 250 mil millones de dólares, también me llama la atención. Bueno, en todo caso habrá que investigar todo y una cosa lo quita la otra. Que el gobierno anterior haya hecho cosas que han estado bien no implica que si robaron tengan que ir presos. Tan grandes que la verdad no me da la capacidad para poder pensar que en un bolso se pueden llevar 150 mil millones de dólares o que andan los bolsos bollando en la Argentina para todos lados. Yo creo que le está haciendo muy mal a la sociedad este gobierno y por otro lado digo, creo que muchos que no creen en la política y están en políticas, están fagocitando el descrimiento de todos los políticos. Y creo que no es así. Ojalá, ojalá que se esclare todo. Creo que los procedimientos, no soy abogado, pero creo que los procedimientos que está llevando el juez no son los correctos y me parece que todas las pruebas que está tomando va a quedar sin ningún efecto. Lamentablemente, digo, porque queda siempre en la Argentina esta nebulosa de qué pasó, qué no pasó, por qué fue, por qué no fue. Y bueno, por eso hablaba recién de la evolución que tenemos que tener como país y al crecimiento para tomar algunas medidas. Porque ahora todos son arrepentidos. Y quiero ver con el tiempo estos arrepentidos si realmente pueden demostrar cómo, cuándo y dónde. Claro, porque cualquier secretario, cualquier funcionario puede ser un cuaderno. ¿Usted cree que no hubo actos de corrupción durante el kirchnerismo? Yo no los vi, no los vi y creo que no los hubo. Por supuesto, no puedo hablar por todos y por todas porque, bueno, cada uno estaba en su cartera. Se lo pregunto porque, sacando la figura de Cristina, pero ya, por lo menos, Jaime ya fue condenado dos veces, Ricardo Jaime. O sea, ¿usted cree que Jaime fue culpable de esos actos? Si la justicia determinó que fue culpable, tendrá las pruebas suficientes para demostrar que fue culpable. Ahora sí creo que en otros casos están privados de la libertad, como presos políticos, gente que todavía no tiene sentencia firme. Entonces me parece que se está juzgando o determinando, cuando siempre estuvieron a disposición de derechos, en el caso de De Vido o en el caso de Vudú, por no nombrar a otros más funcionarios, que se lo privan de libertad y a otros, vamos a decir, empresarios. Vudú tiene condena de todas maneras. Sí, pero no condena firme. Por eso digo, estamos cambiando los procedimientos en función de la jurisprudencia o del juez Irursun, digo, sobre la presunción de... Digo, y la justicia, digo, lo primero que vos tiene una persona es la presunción de inocencia. Y hay que demostrar lo contrario, sino esto va a ser una batalla de unos contra otros, no sólo en la política, no sólo en los empresarios, sino entre los vecinos, porque te vuelvo a insistir, mañana a mí no me gustó una actitud que vos tuviste, te denuncio, no te enterás, y después un día viene, te allanan, te llevan, y vos decís, ¿por qué? Y te vas a enterar después que estés en la cárcel. Y así no es lo que debe ser la justicia. La justicia tiene que actuar, como dicen los códigos, y los procedimientos, para eso está una justicia. Y tiene que haber una justicia totalmente independiente. Creo que en este caso hay un barretín, se podría decir así, del juez contra la actual senadora, que de una u otra manera la quiere llevar presa. Y bueno, capaz tiene un cometido, habría que preguntarle a Monadío por qué está empecinada de llevar a Cristina Fernández de Kirchner presa. Porque cuando el país... Mirá, fíjense, y con esto no los quiero aburrir, pero ya que Durán Barba mira tanto las encuestas, la debe estar mirando. Y quiere que Cristina hable. Cristina no habla y suma. Entonces ahora la meten de nuevo en un ruedo, como fue otra vez. O como pasó, fíjense lo que pasó ahora con el triple crimen. ¿Qué dijo la nata? ¿Y qué tilde se llevó Aníbal Fernández? ¿Y ahora qué pasa con Aníbal Fernández? Queda en un rinconcito. Y la nata fue torcionada. Entonces digo, bueno. Hay que creer en la política y creo que los que estamos en política tenemos que demostrar que la política es para cambiar la realidad. Del mismo modo que hay que preguntarle a Monadío lo que usted planteaba, me parece que también hay que preguntarse qué pasó con Ollarbide durante todos los años que estuvo al frente de un juzgado federal, con, por ejemplo, cierre de causas como la de enriquecimiento ilícito en solamente cinco meses. Estaban los contadores diciendo que había pruebas para poder seguir adelante investigando. Por eso digo, a mí me parece que hay que buscar los mecanismos suficientes para darle tranquilidad a la población y dar la seguridad de los que estamos en política, actuamos para el bien común y para el bien de todas las personas de este país que realmente necesitamos dirigencias que piensen en el bien común. Diputado, gracias por venir, por aceptar todas las preguntas. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.